Música Trabajamos de manera muy participativa, colaborativa y mancomunada, de manera triestamental y eso nos ha permitido realizar una serie de acciones conducentes justamente a tratar estos temas transversales al interior de la universidad como por ejemplo llegar a una política de equidad de género. Estamos hoy en día avanzando a paso firme en la ley 21.369 de tal manera de que la norma la hagamos nuestra y podamos cada vez ir avanzando en estas temáticas. Bueno, es tremendamente importante para la universidad la serena, ¿cierto? El día de hoy conmemorar el día de la no violencia contra la mujer toda vez que estamos insertos también en una sociedad, ¿cierto?, en un sistema patriarcal que durante tantos años, ¿cierto?, ha vulnerado los derechos de las mujeres. Debemos avanzar en educación, debemos avanzar en igualdad y en equidad y la universidad es el espacio propicio para ello. Para el equipo del Departamento de Bienestar Estudiantil es muy importante esta actividad toda vez que somos trabajadores sociales que estamos al servicio de los estudiantes para acompañarlos, ¿cierto?, y orientarlos en estas materias también. Como federación estamos muy contentos de poder formar parte de esta instancia en conjunto de las otras organizaciones que se han sumado para hacer visible la violencia hacia la mujer en este día tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!